Atención, la Gerencia Regional de Educación La Libertad te invita a participar de la campaña regional de donación de equipos tecnológicos. Si tienes celulares, tablets, laptops o radios en buen estado que ya no uses, del 19 al 23 de abril te esperamos en Avenida América Sur 2870 o puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerda, el equipo que dones debe encontrarse en buen estado y operativo. Para el uso inmediato de los estudiantes beneficiarios. Solidaridad liberteña para la conectividad de los estudiantes. Gerencia Regional de Educación La Libertad.